y muy buenas a todos a todos, bienvenidos al canal de remodelos abrimos y nos vemos en el canal y nos vemos en el canal Dragon Ball Dokkan Battle muchas veces me lo habéis pedido, he empezado a jugar hace poquito osea que no tengo mucha idea voy a enseñaros el equipo que tengo ahora mismo que pues son estos vale tengo a Hit, tengo a Zamatsu, tengo a Goku esta forma que no se como se llama donde esta? a ver este bueno pues no me deja enseñarlo, no se como se enseñan vale? y estos son los equipos que tengo ahora mismo, vale? tengo 20 de 40 pero como estáis viendo pues todavía tengo aquí unas cositas por coger tengo mira, tengo que hacer amigos porque luego bueno los amigos luego lo haré, no se agregar a la gente, os voy a enseñar que tengo aquí lo del friendship porque os sale la identidad para que os queréis agregarme pues nada simplemente tenéis que meter la hit mía ahí y ya esta, agregado, vale? que mas? luego tenemos los regalitos no se que regalitos nos van a dar asi que yo quiero regalitos, ole! el juego es totalmente gratuito, yo lo estoy jugando en iphone, en iphone pero se que es gratuito en iphone y en android, cogemos todos los regalitos y vamos a hacer una quest, vale? como vuelvo a repetir es mi primer video el juego ya lleva tiempo en el mercado pues por lo tanto pues bueno en el mercado, madre mía igual como que fuera hay la leche vale? vamos a guardar mi socción aquí mismo eh... aquí vale ya os digo que tengo Fiel güey, ay! claro que tengo Fiel pues yo quiero este de Fiel vale en los support items no se si ponerlos tengo estos pero si utilizarlos o no pero bueno yo en el momento estoy haciendo un palante el palante toda la vida por cierto si me hago Fiel ¡Oh, un sessin! ¡Un ordenador de inspiración de aquí! ¿Qué ha sucedido? ¡Qué rica la capsulita! Vale, y ahora queremos saltarnos eso al 3 No tengo eso, lo que os digo El collage ese que se hace detrás Primero, porque no sé cómo se hace Segundo, porque... No tengo ni idea si os va a gustar el vídeo o no Si queréis que sigamos jugando o no La verdad es que sí que ya tengo muchas ganas De que me guste un juego de Dragon Ball A día de hoy, por la sociedad profunda Que es que parece que últimamente Pues... Como Xenoverse 2 Pues no me ha terminado de convencer Pues quiero darme una oportunidad a este No está mal, es de móvil El juego es gratis Como ya os he dicho Vale, vamos a darle al verde Así bajamos los azules No, no bajamos los azules Aquí para morado No, me bajamos... Soy muy malo Sé que alguno me está diciendo ¡Romeo, perdón! ¡Ahí se da ese otro botón! No sé, compañero Tampoco sé cómo tenemos el volumen Porque no lo oigo O sea, hoy tengo puesto el sonido Pero no lo oigo Porque se oye desde la grabación, ¿vale? Vais a perdonar un montón A ver, también que si os gusta mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!